La instrucción del caso en vicioso está casi conclusa, así lo afirma la juez Raquel Lucini, responsable de este proceso, en el último escrito denegando la escarcelación del, hasta ahora, principal cabecilla Antonio López. La magistrada señala textualmente que, atendida la gravedad de los hechos y las penas señaladas en el Código Penal para dichos delitos de los que se acusa López, y toda vez que la instrucción de la presente causa está casi conclusa, procede el mantenimiento de la prisión provisional del exviceconsejero de vivienda. La relación tiempo-espacio también es usada por Lucini cuando destaca que, dado lo avanzado de la instrucción, junto con la concurrencia de los indicios, han de ser manejados el peligro de fuga y posible ocultación por las penas que en su día pudieran imponerse, y recuerda que el otrora diputado autonómico ha tenido una participación más que indiciaria en delitos como prevaricación, malversación de caudal público, organización criminal, cohecho, falsedad y tráfico de influencias. Esto dio lugar a que se acordara la prisión provisional y los citados motivos siguen vigentes al entender de la magistrada. Es más, ante el poco tiempo transcurrido entre este recurso y el penúltimo presentado el 6 de julio, la jueza entiende que se mantiene en columna el listado de riesgos analizados para la privación de libertad. Textualmente, la jueza define los hechos como tremendos de tanta alarma social y de consecuencias penales en cuanto a la pena se refiere tan graves que, unido a la posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia por la capacidad económica, hacen no solo aconsejable, sino justificada la prisión del investigado. La ley de enjuiciamiento criminal dispone un periodo máximo de dos años hasta que se celebre el juicio. Si transcurrido ese tiempo no hubiese comenzado a juzgarse el hecho concreto del detenido, quedaría automáticamente en libertad. Si luego resultase condenado a cárcel, se le descontaría de la condena final el tiempo que haya pasado preventivamente en prisión. López, detenido el 14 de febrero, ingresó en el centro penitenciario de Los Rosales 24 horas más tarde, siendo trasladado al puerto de Santa María a mediados de marzo.